¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está aquí en alguna parte! Tron, inicia el protocolo de búsqueda. ¡Suscríbete! 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 Tengo los expedientes. Pero estoy pensando en quedarme para partirles la cara a los del Sears. ¡Brillante! ¡Pues ya está! ¡Búsqueda cancelada! ¡Es que tiene una armada! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Que no se escapen! ¡Aquí hay gente y más gente! Neutralizando objetivos... Tengo los expedientes de los espías. Vale, haremos un simple análisis de contactos del CTOS para averiguar quién manda en día cero. Lo tendré en menos de lo que se dice Guantánamo. Ya me encargo yo de la información clasificada, gracias. Sería mucho más rápido si trabajáramos juntos en esto. Las personas de los dosieres están relacionadas, pero no por ello son cómplices. Hace falta ser un espía experto para separar el grano de la paja. Cuando descubra algo destacable, os avisaré. Se ha desconectado. ¿Qué tipo tan majo? Malika el aparato. Sí, pásamelo. Tenemos que vernos. Hay un problema. No puedo acceder a los archivos que robaste. Perdona, ¿qué? Están bloqueados. Y justo después de conseguirlos, me ha llegado esto. Hola, Richard. Sabemos que investigas a nuestros socios para intentar encontrarnos. Es una gran idea. No te importará que la tomemos prestada. Tu salvador enmascarado, ¿quién era? Le he enviado unas coordenadas a Bagley. Nos vemos allí. Creo que no hace falta explicar que esto es urgente. Debería. Por favor. Puede para parecer el factor que mire. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tortura? No, por Dios. Entabla una relación. Que alguien se le acerque y saque fotos con disimulo. Suena divertido. Este trabajo puede ser... Feo. Enviad a quien pueda hacerlo. ¿Vagli, echa un cable, vale? Te sugiero que empieces tu relación con la enlace del Sears como lo harías con cualquier persona, informándote de hasta el último detalle de su vida para después darle caza. Continúa. La enlace del Sears en el Ministerio del Interior es el puente entre el gobierno y su servicio de inteligencia. Su despacho de Downing Street sería un buen lugar para iniciar esa relación. Pues eso es lo que haremos. Pues eso es lo que haremos. Pues eso es lo que haremos. Conducción automática desactivada. La enlace del Sears trabaja aquí. Pero no consigo verla en ningún sistema de seguridad. Ah, pero ahí está su asistente. Empieza a hackear por ahí. Vale, vale. Dios. ¡Ahí está! Esto es la hostia. No iré a esa reunión de última hora. Puedes cogerla y metértela por ese culo que nadie va a votar. No, no, no digas eso. Aquí está todo despejado. No lo digas. ¿Por qué lo dices? Una filtración más y nos hundiremos como un submarino ruso. Está aquí, en alguna parte. Mantente al margen, imbécil. La situación ya está bien jodida. Zona despejada. No os alejéis. Sigo buscando. Descarga completa. Ahora lárgate si no quieres que te maten. Los ojos bien abiertos. Sí, señor. Soy vuestro chico. Bien. Separaos y encontrad a lo que... Listo. Hay 16 correos que apuntan a que la enlace del Ministerio del Interior es una veoda empedernida. Suele frecuentar Three Hawker Boys. Si quieres seducirla, perdón, iniciar una relación con ella, parece un buen sitio. Envíame las coordenadas. Listo. Conducción auto... Conducción auto... Tengo que activ 최대. ¿Por qué usar la misma la misma? ¿Por qué usar la misma? Es gritara de ingresión. Haledad像 el aprovechado. Hiddorado muy, pero no hay un sirsh Giant. Espérate, sacologa de ingresión. Ese vehículo no se mueve solo. Drone, efectúa una búsqueda. Ese vehículo no se mueve solo. Ese vehículo no se mueve solo. Mira, no tengo tiempo para andarme con rituales obsoletos. ¿Quieres echar un buen polvo o qué? Si esa es tu frase para romper el hielo, miedo me dan las siguientes. Hasta luego. No te pongas borde. ¿Has tenido un mal día? Qué va, estoy de muy buen humor. El problema es que estoy perdiendo mi poco tiempo libre repeliendo las insinuaciones de un feto malayo. ¡Que te follen! Ni en tus mejores sueños lo harías, Encanto. Aún no he aprendido todos los entresijos de las interacciones humanas, pero mi análisis indica que no eres su tipo. Sí, gracias por tu perspicacia, Bugs. Deja de lloriquear. El mar está lleno de peces y tenemos el mayor acuario de agua salada de la ciudad. Malo será que no quiera tirarse a ninguno de nuestros peces. ¡Suscríbete al canal! Esto es incómodo, pero ¿tú y yo no hicimos match en Invite? Si no lo hicimos, pienso cargarme a su creador. Sí, no, no lo hagas. Era mentira. Ah, cuidado con a quien mientes. Casi muere alguien. Eso sí que sería embarazoso. Y que lo digas. ¿Te parece si seguimos con esta conversación en un lugar más privado? Gracias. ¡Madre mía! No sabía que se pudiera hacer eso. ¿Qué otros secretos me ocultas? Bueno, ¿cuánto sabes de Chentrails? Después de todo eso, ¿conseguiste los datos biométricos? Sí, retinas, huellas dactilares y por si acaso he escaneado su rostro. Además tengo muestras del pelo, la piel y los fluidos corporales. Me picó la curiosidad de hasta dónde podía llegar. Bien hecho. ¿Y ahora qué? Me temo que tendrás que seguir con el cuento un poco más. Aún no ha terminado de cargar y tengo una llamada en frente de nuestro enlace. Pásamela. Di la puta verdad. ¿Quién coño eres? ¿Trabajas para los rusos? ¿China? ¿Los putos yankees? ¿Este es otro de tus juegos de rol en la cama? Pues, Corea del Norte. Cierra el pico. Carga completada. Malik está conectado. Seguro que se muestra muy cortés y agradecido. Esto tendrá que valer. Podemos vernos en la abadía de Westminster para comentar el resultado. Y una cosa, lo habéis hecho mejor de lo que esperaba. ¿Eso es lo que consideras un elogio? Se ha desconectado. ¡Oh, por el amor de Dios! He marcado el lugar de la reunión en el mapa. No tengas prisa. Gracias, Vex. Conducción automática desactivada. Contribuyendo. No. No. Vi haré la reunión. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has llegado a la abadía de Westminster, el lugar de descanso del rey Eduardo I. Celebré por tirarse a sus primas. ¿Eso viene a cuento, Bagley? Si eres su prima, sí. Bueno, siéntate. Le diré a Malik que has llegado. ¡Suscríbete al canal! Sé quién dirige Día Cero y no creo que pueda con ella. No tienes por qué. Dame un nombre. No te lo estoy pidiendo. Vale. Voy a fiarme de vosotros. Según mi análisis, la cabeza de Día Cero es la directora de la división antiterrorista del Sears, Emma Child. Según dicen, gracias a ella, Gorbachev sobrevivió al golpe del 91, pero, además, es mi amiga. Fue mi mentora en mi primera misión de campo hace años. Bueno, espero que os hayáis despedido. Espera, espera. Siempre hay un margen de error. Si vais a por Emma y me equivoco, tendréis que luchar contra ella y Día Cero. Confirmadlo antes de hacer nada. Tendremos cuidado. Asegúrate. Moriremos. Odio estar de acuerdo con un cotilla de primera como Malik, pero tiene razón. Debemos andarnos con ojo. Vamos a ir a por la directora de antiterrorismo del puto Sears. No vamos a ir a por nadie todavía. Emma Child no corre peligro hasta nuevo aviso. Vale, podré soportarlo. Pero, ¿cómo la encontramos? Magli, filtra los dosieres del Sears que robamos por los informes directos de Child y pincha sus comunicaciones. Eso nos llevará hasta ella. Listo. Vaya, qué inteligente. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la caguen y revelen la posición de Emma Child. Tenemos que hacer que la caguen para reunirnos con ella. Así que haremos algo, gozo. Algo en plan viejo de Exegg. Algo que los acojone vivos. Emma Child es la directora de la división antiterrorista del Sears y coordina las operaciones con Albion desde el viejo edificio del MI6. Si intentamos entrar para dejarle un mensaje... Por mí bien, adelante. Conducción automática desactivada. La desobediencia se responderá con la fuerza. No me gusta cómo pinta esto. Nos deberíamos probar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el antiguo edificio del MI6, el que fue uno de los servicios de inteligencia más prominentes del mundo y que ahora, tras haber sido absorbido por el SIRS, es el oscuro centro de todas las tramas secretas y golpes de Estado de Europa. Bueno, no hay tanta diferencia. ¡Puedo hacerlo! Dijo él sin creerlo realmente. Bugly, no lo asustes. Solo tienes que encontrar la sala del servidor central y conectarnos. Nosotros haremos el resto. Venga, tú puedes. ¡Suscríbete al canal! ¡El objetivo estaba ahí! ¡Están disparando! ¡Suscríbete! ¡Necesito cobertura! Voy a investigar. Comprobad su última posición. ¡Ha cubierto! ¡Suscríbete! Ahí está el servidor del archivo del caso. Conecta a Buckley y nosotros nos ocupamos del resto. Sí, recibido. Actualización de la misión, pero prométeme que no te enfadarás. No caerá esa breva. Dime lo que sea. Pues como no me lo has prometido, no te voy a dar detalles, pero te basta con saber que un porrón de matones de Albion va hacia tu posición. ¿Qué está pasando? ¡Recargando! ¡Recargando! ¿Listo? ¡La leche! Menos mal que estamos en el mismo bando. Buen trabajo. Ahora vete de ahí. Te avisaremos en cuanto tengamos algo. ¡No! 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 Vaya, vaya, tu plan ha funcionado La organización de Enma Child está más alborotada que un nido de avispas en celo Tanta rapidez es sospechosa Bueno, he enviado a todo el círculo de confianza de Child unas imágenes de videovigilancia con vuestra operación del MI6 para acelerar el proceso ¿Será peligroso? No debería, pero eres un insurgente violento que va por ahí con una colorida máscara golpeando a mercenarios, robando información secreta y destrozando terrazas de cafetería con el coche Define peligroso Sí, vale, de acuerdo Entonces, ¿qué hacemos ahora? Enma Child se va a reunir con un grupito de personas en un aparcamiento Han desactivado las cámaras de seguridad Pero si me conectas al CTOS del edificio, puedo volver a activarlas porque soy muy listo Entonces ese es el plan Conducción automática desactivada Conducción automática desactivada Conducción automática desactivada Conocular indemnizada ¡T участ en un Home ordinario! Conocular indemnizada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bugly! ¡Bugly! ¡Llama a Malik! ¡Pues no contesta! ¡Como siempre! ¡A la mierda! ¡Allá voy! ¡Mierda! ¡Tienes razón! ¡Ve! ¡Podría ser nuestra única oportunidad! Emma Child acaba de abrir una conexión optis segura con el Ministerio del Interior. Si de verdad queréis limpiar vuestro nombre por lo del atentado, puede ser la oportunidad de reunir pruebas. Acércate al coche y podré interceptarla. Conducción autónoma. Automática desactivada. Conectando con el canal de Emma Child. Conduce con disimulo. Aquí la directora Child. Código Kilo Alfa Kilo 711. Código y huella vocal confirmados. Está hablando con el Ministerio del Interior por una línea segura, directora. Un momento, señor ministro. Hay una anomalía en las comunicaciones. Tal vez no sea nada, pero cambiemos de canal por si acaso. Ya son ganas de fastidiar. Quédate cerca. Intentaré recuperarlos. Estamos destinando recursos al expediente de DedSec. Señor ministro, quería tratar este asunto directamente con usted debido al reciente incidente de su enlace con el servicio. ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Cree que fue DedSec? ¿No habíamos aclarado que había sido su niño problemático? Ese... ¿Malik, puede ser? Sí. Esa es la parte delicada, señor ministro. Tenemos pruebas de que Malik podría estar colaborando con DedSec. Por el amor de Dios, Emma, esto es un desastre. Está bajo control. Mierda, lo siento, Tom. Pero tengo que volver a cambiar de canal. Un momento. Vaya, parece que la conspiración llega hasta lo más alto. Bueno, casi. Quédate cerca. Ya casi está. En este caso, hoy, el señor Palpeza nos ordenará por la puerta. Verde. 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 ¿Y por qué te parece que esto está bajo control, Emma? Porque uno de ellos está hackeando las comunicaciones de mi coche De ahí las anomalías Parece sospechosamente tranquila al respecto No es mi primer día, Tom No voy en el coche, es un señuelo Pero cuenta con un localizador activo que está enviando a Albion a por ellos en estos instantes En una hora tendré a uno de ellos en custodia Ahora el que se ha desconectado he sido yo Lárgate de ahí Malik ha parado un riesgo No, no, espera ¿No la has escuchado? Ha dicho que intenta matarte Es la líder de día cero Acabemos... La he oído Si sabe que colaboro con vosotros es que está más cerca de lo que creía Lo siento, pero no tenemos tiempo Adiós Cabrón Que le den Ya sabemos quién está detrás de día cero No lo necesitamos Solo hay que encontrarla Da la casualidad de que Mientras intimaba con el servidor del MI6 Me topé con una lista de pisos francos que el Sears tiene en la ciudad Pero son unos cuantos Bugs, prueba a cotejar la lista con el historial GPS de los partidarios de Child Su GPS nos llevará hasta ella Magnífico Da prioridad a los más probables, Bugs Atrapemos a esa zorra Tenemos un posible reclutamiento que tal vez quieras comprobar Te paso la ubicación Si No 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 Gracias por ver el video.